Música 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 Yo soy yo, me gusta, me gusta, me gusta, no me gusta. Saba coel, ¿no? Saba coel, hearto, 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 xo You know, tatlo coel, hearto, 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 Voy cala que se parejo duro Eh, cala canta luto ya dira Voy cala que se pare cala canta luto Eh, vaya en el estudio de la grama Somos ya que Are, sabacoy lute, cariña vela, sabacoy Eh, sabacoy lute, cariña vela, sabacoy Porca era iba una bella Ya, voto un diluto, quila Subo y cala que se parejo duro Eh, cala canta luto Subo yadira afti boi Gala que se pare Gala canta luto Gala canta luto Gala canta luto Voy a tirar a ti, voy a cala que se parezca la canta a luz Yadira a ti, voy a cala que se parezca la canta a luz Yadira a ti, voy a cala que se parezca la canta a luz Yadira a ti, voy a cala que se parezca la canta a luz Yadira a ti, voy a cala que se parezca la canta a luz Yadira a ti, voy a cala que se parezca la canta a luz Yadira a ti, voy a cala que se parezca la canta a luz Yadira a ti, voy a cala que se parezca la canta a luz Yadira a ti, voy a cala que se parezca la canta a luz ¡Suscríbete al canal!